Suéltale Realízame mi sueño por favor Uy Con el poder que hay en tus sentimientos Bebecita Concedeme la gracia de vivir La vida junto a ti Es lo único que quiero Buscando siempre caminos inciertos Me toca vivir Me desperté de aquel bonito sueño Y me siento morir Me he dado cuenta que no estás conmigo Esa es mi pesadilla Lo que antes era un sueño Hoy en día Se convirtió en una gran realidad Tim Huarico Tim Huarico Yo No he podido olvidar a esa mujer Que le enterró mil espinas a mi piel Y resucitaré si un día la vuelvo a ver No sé por qué Le amé Como deben amarse los hijos de Dios Pero la vida es tan absurda y se marchó Que una mañana desperté y no estaba allí No sé por qué No sé, no sé Ahora vuela por un mundo diferente Donde no existe mi vida Y más nunca he vuelto a verlo Me pregunto si recuerda a este hombre que la quiere Me pregunto si ha cambiado su mirada Me pregunto si ha cambiado su mirada ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? Y yo estaré aquí Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel de mujer Actualizamos tus sentidos musicales Está mezclando DJ Pablo El indetenible Quizás en este momento Se encuentre pensando en mí En lo mucho que la quiero Por un momento la hará feliz Quizás no sepa cuánto me hace falta Que quiero irme volando hasta encontrarla Desde que se fue No sé qué hacer No sé qué hacer Si era mi vida Voy a enloquecer Sin su querer Sin su querer No tengo vida Voy a enloquecer Voy a enloquecer Sin su querer Sin su querer Mi alma delirá Cuánto extraño su sonrisa Cuánto extraño sus caricias Lo buena que era conmigo Siento tan vacía mi vida Sin fuerzas para seguirla Sin su amor Sin su cariño Si es que Desde que se fue No sé qué hacer No sé qué hacer Si era mi vida Voy a enloquecer Sin su querer Sin su querer No tengo vida Oye mi amor Mezclas precisas Es que no te aburriré Que no te aburren Y no te aburriré Y no me quiera Puedes estar Si es que no te aburriré Si es que ya tú y mis sueños No puedes gozar Vete No hay más palabras Pero yo sé que el tiempo Te va a preguntar Tal vez por los amores de ayer Yo sé que le dirás Jamás Y al conocerte bien Yo sé que no me olvidarás Escúchala Que lindo es Conocer a alguien Y sentir la impresión De que hace mucho tiempo Ya le conocía Que lindo es Mirar en sus ojos Ese fuego hermoso Ese brillo lindo De la simpatía Mi vida todas las mañanas Siempre me levanto Pensando en tu amor Mi reina Ya casi no duermo Siempre me despego Pensando en tu amor Y no sé si piensas mucho en mí Esa es mi gran preocupación Pero si aspiro corazón Que pronto, muy pronto Tú me des tu amor Para entregarte todo el corazón Para entregarte todito de mí Para entregarte todo el corazón Para entregarte todo el corazón Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Y como eres un manantial de amor Ven para beber un poco de ti Tim Guarico Tim Guarico Apartándose de las críticas Y de las malas lenguas Hoy quiero hablarte por favor Por favor escúchame Sin ti en verdad Sin ti en verdad Se siente sola la ciudad Me duele ver que ya no estás Mientras te amo más y más Soy tan estúpido engañándote lo sé Pues soy consciente de que nunca encontraré Una persona como tú Pero por Dios perdóname Vine a decirte que te amo Vine a decirte que lo siento Vine a decirte que en tus manos Está la llave de mi cielo Vine a decirte que te extraño Y que te pienso en mi silencio Vine a pedir perdón llorando Porque sin ti me estoy muriendo Vine a jurarte que no vuelvo A disfrazarme de inocencia Y de rodillas que perdones Mis ofensas Vine a decirte que te amo Vine a decirte que lo siento Vine a decirte que en tus manos Está la llave de mi cielo Vine a decirte que te extraño Y que te pienso en mi silencio Y que te pienso en mi silencio Vine a pedir perdón llorando Porque sin ti me estoy muriendo Ven por favor Quiero tenerte No tardes más Puedo perder la razón No hay condición Que yo no pueda aceptar Para lograr Tener de nuevo tu amor Y es que no puedo alejarme Aunque eso es lo que pretenden Aquellos que no nos quieren Los detengan a nuestro amor Jure quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios dará la razón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupes Yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hable mal de mí Mi amor no te preocupes Yo te haré feliz Tim Marco DJ Pablo El Indetenible Y aunque me sigan criticando Yo Sigo sonando Adiós Sé que ya te vas Y sé que me has dicho la verdad Tienes otro amor Tu primer amor Qué triste Tengo que aceptar De la mujer que me enamoré Solo fue ilusión Qué triste ilusión Mira mis ojos No han cesado de llorar por ti Y la voz me tiembla Así quiero decir No me abandones Porque me engañaste Cuando me decías Que no tenías dueño Que serías mi vida Y era mentira Y era mentira Y yo como un tonto No entendí tu juego Al enamorarme Te dije Te quiero Y te reías Y te reías Y ahora te vas Pegando huellas Que nunca, nunca, nunca Se borrarán Y ahora te vas Pegando huellas Que nunca, nunca, nunca Se borrarán Relájate Y escucha este palo musical Porque tienes que decir Que yo Fui quien arruinó tu vida Amor Para que tantas mentiras Siempre te entregué Mi vida, amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida Quiere multiplicar tu falta Diciendo que yo te fallé Amor Si hasta pesas Me matará Tú sabes Que nunca lo haré Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Que debil fue tu amor Que cambiaste pasión Sin razón alguna Si te di lo mejor Te entregué mi pasión Que alcance la luna Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Que anden diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino No hay a ti nieblas Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma En todas partes Suena Team Guarico Team Guarico DJ Pablo El indetenible Director y dueño de Team Guarico Hoy me encuentro triste Y he querido verte Para hablar De nuestro romance De nuestro pasar De las cosas lindas Que no he podido olvidar Ven para que hablemos de tu vida Del amor que nos unía Del pasado que nos dio felicidad Juntos caminemos de la mano Sin rencores, sin mentiras Vamos a contarnos toda la verdad Yo No he podido olvidarte Porque tú Me has marcado en la vida Y es muy real Que nunca me podré olvidar de ti Hoy Solamente me queda una inquietud Y es saber si me han dejado de amar O tan solo has vivido ser feliz Dime la verdad de tu amor Si todavía me quieres a mí Dime la verdad Dime la verdad por favor Porque yo si me muero por ti Aquí en el alma guardaré Por siempre el secreto de los dos Sabes que siempre te amaré Confés, pero no me da temor Para mis hermanos Caner, Keiner, Katy Ulié Y Eva Sandrick Morales Y sí Fiesta Se la saben Me siento triste y a veces muy confundido Vivo un infierno de soledad Para que te enamores La mujer que era para mí lo más querido Con otro hombre se quiso marchar A escondidos se solían encontrar Y ese día me di cuenta Que era verdad lo que decían mis amigos En ella tú En ella tú no puedes confiar Ese hombre No puede darte lo que yo te he dado Amor sin pecado Ay amor de verdad Solo te pido Tengas presente que no estoy llorando Y lo que estoy cantando Y lo quiero dedicar Voy a esperar Que pase el tiempo Le pediré al viento Que acaricie tu piel Porque estoy viviendo Un mal momento Estoy en un tormento Y tú ríes con él Y eres tú Y eres tú Esa estrella Que ilumina mi alma El sol que alumbra Todas mis mañanas Eres tú Voy a esperar Que pase el tiempo Le pediré al viento Que acaricie tu piel Porque estoy viviendo Un mal momento Estoy en un tormento Y tú ríes con él Y eres tú Vacílala menor Clara Barrera y John Rubio Que amor tan lindo Hoy Te tengo que olvidar Porque Todo lo que me hiciste ayer Nunca tendrá perdón Hoy Cansado de tanto esperar Que cambies tu forma de actuar Solo quedan promesas Yo Nunca pude cambiarte con cariño Y te mimaba y te cuidaba Ni aquel niño Indefenso sin su mamá Tú ¿Qué crees que el camino Que has escogido Ha sido el mejor Y a toditos tus amigos De miles hablas mal Pero Yo tengo Tantas ganas De vivir Y aunque me haga Mucha falta Aguantaré Hasta curar Mis heridas Eres Eres La vida Que nunca Pensé Vivir Me demuestras Tantas cosas Pero al fin Tu mundo es una mentira Te olvidaré Lo prometo Ante Dios Te olvidaré Adiós falso amor Te olvidaré Lo prometo Ante Dios Te olvidaré Adiós falso amor Con este estilo Se nace No se copia No se hace DJ Pablo Uff Dios mío Yo sé que te vas Tienes que marchar Y no sé mi amor Si no verás Y perdóname si estoy llorando Es que te siento mi soledad Se entristece mi vida Porque eres mi felicidad Piensame Donde tú estés Piensame Yo soy tu amor Pasarán los días y las noches Y en mi alcoba Frente a tu retrato Yo rezaré Por ti Porque te vaya bien Y seas feliz mi amor Escucha esto Tim Guarco Tres noches han pasado Y yo lo mismo Es mi castigo Por herir tus sentimientos Con lágrimas En mi alma Veo tu olvido No sé si volverás Ni muero En nuestra habitación Higo tus pasos Solo tres noches Y ya paves En un sí Cobarde Tú lo sé Al causarte llanto Y hoy sé Que soy feliz Solo contigo No sé cuánto rencor Habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir? Tantas veces fallé Que un día te cansaste De que te hiciera daño Y de perdonar Y solo viste el fin Si pudieras Oírme hoy Y donde esté mi voz Puedas escucharme Y mandes tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor Habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo Solo pienso en ti Vuelve a mí Por Dios Por Dios Ven a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios Cuérdame Que me muero DJ Pablo Con música Que deja Huellas Buscando siempre Caminos inciertos Me toca vivir Me desperté De aquel bonito sueño Y me siento morir Me he dado cuenta Que no estás conmigo Esa es mi pesadilla Siempre soñé Con tenerte a mi lado Y amarte también Mira mis ojos Como están llorando Te fuiste mujer Y se adueñó de mí La pesadilla Que tanto temía Hoy voy bailando Buscando tu olvido mujer Y es imposible Borrar de mi mente El ayer Llego en mis penas Tu sangre La quiero salvar Para olvidarte Quizás me tenga que marchar Llevaré En mi pena Tu sangre Mujer Guantaré Tu recuerdo También Yo no puedo olvidarte Sin tu sangre Y tal vez Soñé Que me pude olvidar En mi pena Tu sangre No está Y tú vas a llorar Llevaré Yo llevaré En mi alma Tu pasión Soñaré Yo soñaré Ser feliz Con otro amor Buscaré Yo buscaré En tu olvido Mi razón Pero siempre cantaré Y estarás En mi canción Tín Tín Guarco Julián Vanessa La adoración De mi compadre Héctor Echeverry Emilio Marmeles Emilio Marmeles Esperemos en Punto Fijo Te he olvidado Mi besa Y mi mente Siempre estás allí Hoy casi muerto Y presiento Que pronto Volverás a mí Haz con dolerte Y hacerme creer Que nunca Te alejaste En tu conciencia Mi dolor Da vuelta Tú lo puedes ver Por los caminos Al visto Mirando Yo no sé Por qué Te haré la vida Para que tú nunca Te sientas culpable Sigue soñando Yo muero Y me vas a olvidar Y yo ni muerto De mi alma Te voy a sacar Si alguien pregunta Dile que sonriendo Me fui Que fuiste mía Que solo eso Me hacía vivir Llevaré Que solito Recuerdo De ti Porque aunque Tú me hiciste Sufrir Ya me fuiste Mi vida Soñaré Que arranqué De mi piel Tu pasión Y que solo Por ley del amor Fue mi gran pesadilla Llevaré Yo llevaré En mi alma Tu pasión Soñaré Yo soñaré Ser feliz Con otro amor Buscaré Yo buscaré En tu olvido Mi razón Pero siempre Cantaré Que estarás En mi canción Llevaré Yo llevaré Buscaré Yo buscaré Te amaré Te amaré Llevaré Yo llevaré Te amaré ¿Te amaré? Yo te amaré Ey, ey, ey